Me toca a mí. Hay más suecos en Suiza y hay más suizos en Suecia, pero más suizos en Suiza que suizos en Suecia, hay más suecos en Suecia que suecos en Suecia. Es difícil, ¿eh? Bueno, ahora me toca a mí. Hay más suecos en Suiza y hay suizos en Suecia, pero hay más suizos en Suiza que suizos en Suecia, y hay más suecos en Suecia que suecos en Suecia. Confucio confabulaba una confusa confabulación Confundido no confiaba en la confundida confabulación que Confucio acababa de confabular Maya tiene un gallo que no calla, siempre está ese gallo apoyado en una valla Si oye gallar un gallo, no falles el de Maya que siempre está apoyado cantando sobre la valla Si mi gusto gustara el gusto que gusta a mi gusto, tu gusto gustaría el gusto que gusta a mi gusto Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta a mi gusto, mi gusto no gusta del gusto que gusta a tu gusto Hay más suecos en Suiza que hay suizos en Suecia Pero hay más suizos en Suiza que suizos en Suecia Y más suecos en Suecia que suecos en Suiza